Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llame al deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos llevan pos. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llame al deber. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación.